Los nuevos episodios de Dr. Gunebka de Rindir, conocida como la casa en que naciste es tu destino o mi hogar mi destino que se está reuniendo con la audiencia en las pantallas de televisión 8, seguirán sorprendiendo a la audiencia. Ibrahim Selikol, que dio vida al personaje de Mattie, abandonó la serie. Selikol ya ha encontrado la nueva serie. Sin embargo, las huellas del Mehdi no se borrarán fácilmente de Dr. Gunebka de Rindir. Hay momentos animados en la serie con los momentos sentimentales de Zeynep después de la muerte de Mehdi, Kwan perdió vida protegiendo a su hija y a Zeynep, Varys ahora está cuestionando el amor de Zeynep y el personaje de Nezrin, quien se ha unido recientemente a la historia. Nezrin es alguien lleno de secretos. Llega años después y trae un cambio significativo en la historia. Nezrin, es muy consciente de los secretos que lleva y de las sorpresas que creará. Aunque sus experiencias hasta el día de hoy, la convirtieron en una joven inteligente y dura, tiene algunas cosas que considerar del pasado. En este punto, lo que hará el personaje de Nezrin tiene gran importancia. Nezrin dice, mi querida Zeynep y mi dolorosa madre también serán recompensadas por lo que han vivido hasta ahora. Los fanáticos de la televisión cuestionan la posibilidad de que Nezrin se enamore de Varys. Zeynep y Nezrin, ¿se enfrentarán las dos hermanas? Esta pregunta se discute en las redes sociales. Como un cliché de los guionistas turcos, dicen que la historia continuará así. La hermana de Zeynep será un rival en el amor de Varys. Los fanáticos de la serie de televisión, que continúan enojados con la actitud de autoculparse de Zeynep, están incómodos con el remordimiento de Zeynep por la muerte de Mehdi. Los que apoyan al amor de Varys y Zeynep los quieren ver juntos. En cierto sentido, los fanáticos de la serie que dejan un mensaje que dicen no se deshagan de Varys. La dirección que tomará la serie después de la muerte de Mehdi es una cuestión de curiosidad. ¿Qué les parece? Dejen su comentario y denle un like. Recuerden suscribirse a Telenovedicta para saber más sobre las telenovelas y las series. Hasta luego.